Hola, yo soy María José y estamos en Temperos y Sabores. Hoy vamos a preparar carne mechada o desmechada, como le quieran llamar, al estilo venezolano. Esta es mi forma particular de prepararla. Probablemente no es la receta original, pero les garantizo que queda muy deliciosa. Y yo quiero que ustedes aprendan a hacerla así como yo la hago, porque les va a fascinar. Queda con un sabor exquisito y se hace muy fácil y muy rápido. Sirve para rellenos, para rellenar empanadas, arepas, para comer con arroz, para comer con espaguetis o con otro tipo de pasta. Miren, para un sinfín de recetas. Ustedes la preparan y después dan rienda suelta a vuestra imaginación para hacer con ella lo que quieran, porque a todo le queda delicioso. Acá abajo del video, en la descripción, les dejo la receta escrita para que la copien y la tengan siempre a mano. Y sin perder más tiempo, vamos a darle los ingredientes y vamos a comenzar. Ingredientes para zancochar la carne Medio kilo de carne de vaca, puede ser falda, lagarto o pecho, cualquier de esos cortes de carne sirve. Una cebolla cortada en cuatro trozos Una cucharadita de sal Ingredientes para preparar la carne Medio kilo de carne ya cocida y desmechada Una cebolla bien cortadita Un pimentón rojo sin semillas bien cortadito Un tomate sin semillas ni piel bien cortadito Tres dientes de ajo machacados Un ramito pequeño de cilantro bien cortadito Un chorrito de aceite vegetal Una cucharada de salsa inglesa Tres cucharadas de pulpa o pasta de tomate Cualquiera de las dos sirve Sal al gusto Media cucharadita de comino molido Una cucharadita de pimentón dulce molido Paprika Una pizca de pimienta negra molida Caldo de la cocción de la carne El necesario Este es el trozo de carne que yo voy a utilizar Es un corte llamado falda y tiene medio kilo Yo no sé cómo se llaman los cortes en los diferentes países Ustedes cuando lo compren pidan cualquier corte de carne que sirva para guisar Y ese sirve para hacer la carne mechada Puse una olla con agua a hervir porque tengo que zancochar la carne Agregamos la cebolla cortada en cuatro Y la cucharadita de sal Y removemos Ahora dejamos que el agua comience a hervir para agregar la carne Y la dejamos cocinar hasta que veamos que está totalmente blanda Introduje la carne en la olla Y no me di cuenta que la cámara estaba apagada Disculpen Vamos a dejarla cocinar durante una media hora aproximadamente O hasta que veamos que está realmente blanda La carne ya se cocinó Vi que ya estaba blanda Voy a retirarla de la olla Para dejarla escurrir bien Y para que se enfríe para después desmecharla O mecharla o como le quieran llamar Ahora vamos a reservar este caldo porque luego en la preparación de la carne Vamos a necesitarlo Vamos a comenzar a mechar o desmechar la carne Como le quieran llamar Este es el procedimiento Simplemente la deshilamos Que ella como está blanda se deshila fácilmente Traten de que le queden los hilos lo más fino posible Y esto lo vamos a hacer con toda la carne Ok, nuestra carne ya está desmechada totalmente Vamos entonces a prepararla Vamos a utilizar una sartén grande o una cazuela Lo que ustedes quieran utilizar Que sea un poco honda Para que quepan todos los ingredientes juntamente con la carne Y podamos prepararla con tranquilidad Ponemos la sartén a calentar Y le agregamos un chorrito de aceite Agregamos la cebolla cortadita Mezclamos un poquito Y agregamos el ajo machacado Mezclamos Vamos a dejar que la cebolla se marchite un poco Y se ablande Y ahora agregamos el pimentón rojo bien cortadito Y volvemos a mezclar Ahora agregamos el cilantro bien cortadito Si ustedes prefieren pueden agregarle perejil en vez de cilantro Eso es al gusto de ustedes Y ahora vamos a agregar la carne que ya tenemos aquí desmechada Y mezclamos esto muy bien Y ahora que ya mezclamos esta carne con todos estos ingredientes que ya le habíamos agregado Agregamos el tomate cortadito Mezclamos un poquito Y vamos a agregarle las 3 cucharadas de pasta o pulpa de tomate Cualquiera de las dos sirve Y mezclamos otra vez Y ahora vamos a agregar el resto de los condimentos Comenzamos por la pizca de pimienta negra molida Pero es indiferente el orden Le agrego media cucharadita de comino molido Mezclamos Y le agrego una cucharadita de pimentón dulce Molido, paprika Y mezclamos Y ahora le voy a agregar la cucharada de salsa inglesa Si ustedes no tienen salsa inglesa no se preocupen No la agregan y ya está Ahora yo le voy a agregar una cucharadita de sal Luego al final cuando la carne ya esté lista Ustedes la prueban Y si le falta sal al gusto de ustedes Ustedes le agregan lo que consideren necesario Y ahora vamos a agregarle el caldo de la cocción de la carne Lo suficiente para cubrir la superficie de la carne La acomodamos así muy bien Y ahora la vamos a dejar cocinar por espacio de unos 15 minutos A fuego medio bajo Para que agarre el sabor de todos estos ingredientes que le pusimos Y si ustedes ven que en el transcurso de los 15 minutos Se pone muy seca Ustedes pueden agregarle un poquito más de caldo La carne está lista Transcurridos 15 minutos A fuego medio bajo La probé y está bien de sal Para mi gusto está perfecta así Ustedes la prueban Y le agregan sal al gusto de ustedes La carne está lista Voy a apagar el fogón Y la retiro de acá Y ahora voy a poner mi carne mechada en un plato bonito para servirla Miren qué carne tan linda Es así que se prepara una carne mechada O desmechada o como le quieran llamar Al estilo venezolano En este caso a mi estilo Con los ingredientes que yo le quise agregar Pero queda con un sabor extraordinario Habrán personas que le ponen otros ingredientes Esta es mi forma de prepararla Y yo quería que ustedes aprendieran a hacerla Como yo la preparo Porque queda deliciosa de verdad Y más fácil imposible Ustedes preparen esta carne así como les enseñé Y después den rienda suelta a su imaginación Para preparar un sinfín de recetas Porque a cualquier receta esta carne le queda bien Para rellenar empanadas, arepas, para sándwich, para comer con arroz, para comer con pasta Para lo que ustedes quieran Y con todo sabe delicioso Y ya que están viendo este video Déjenme un like Suscríbanse al canal Y cliquen en la campanita para activar las notificaciones Y no se les olvide Prepárenla Porque les va a fascinar Y es muy fácil de hacer Me voy a despedir Y nos vemos en la próxima receta Y hasta allá Chao Chao